Luego del desorden que se dio el martes anterior en la sesión del Consejo Municipal con los vecinos de San Pedro y también los regidores, el día de hoy se llevó a cabo una reunión en la antigua Sala de Estaciones de la Municipalidad de Pérez Celedón para llegar a un consenso. En esta reunión participaron vecinos, participaron algunos de los regidores, no participaron los tres regidores de Liberación Nacional y tampoco hubo representación del Partido de Acción Ciudadana, en este caso Antonio Morian y su regidora suplente estuvieron presentes en dicha reunión. ¿Qué fue lo que se trató? Básicamente se escucharon todas las posiciones, la posición de los vecinos con respecto a los proyectos hidroeléctricos, también la posición de los regidores del por qué toman el acuerdo de levantar la moratoria también a este tipo de proyectos y muy importante se contó con la participación de los dos asesores legales, tanto de la municipalidad como de los vecinos de San Pedro. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar justamente en primera instancia a estos asesores legales acerca de los puntos técnicos y valga la redundancia, legales del por qué uno u otra defiende los puntos de vista de cada una de las dos partes en este tema? Y también es importante acotar que existe ya una especie de demanda de parte de la empresa H. Solís por ciertos acuerdos tomados en el Consejo Municipal anterior con respecto a los proyectos hidroeléctricos. Y valorar el hecho de que la línea que se debe seguir es el respeto, primero que nada, ante cualquier gestión que se realice y la actuación apegada al derecho. ¿Esa demanda de la empresa H. Solís contra la municipalidad, en qué etapa está, en qué consiste esa demanda? Bueno, en realidad la acción judicial que está emitiendo en estos momentos la empresa H. Solís es referida básicamente a la interposición de unos recursos de apelación ante unos incisos de unos acuerdos tomados por el Consejo Municipal anterior. No es una demanda concreta por daños y perjuicios, sino básicamente unos recursos en contra de estos incisos de los acuerdos y que se encuentra actualmente en la sección 3 del Tribunal Contencioso Administrativo. Buscar acuerdos a partir de ahí, cómo podemos encontrar una solución a este conflicto que efectivamente tiene una arista legal, una arista ambiental y una arista humana. Los vecinos realmente han sido unívocos en su mayoría en decir que están en contra. Y pues es una posición que hay que escuchar. Legal o no, es una posición que hay que escuchar. Son los vecinos y son los votantes del cantón. Antonio, usted mencionaba un tema de la municipalidad anterior, esos permisos que se otorgan. ¿Ahí fue el principal pecado a lo que usted ha hablado? Sí, efectivamente. La H. Solís, que es la empresa interesada en construir este proyecto hidroeléctrico por encima de la falla, no ha aparecido de la noche a la mañana. Lleva varios años aquí en la municipalidad, tiene relación, ha tenido relación con los funcionarios municipales y efectivamente ya ha obtenido los primeros permisos en contrapelo con el plan de zonificación cantonal. Bien, y una vez que escucharon las posiciones de los vecinos y también de los abogados, los regidores salieron con un panorama un poco más claro de lo que deben hacer, principalmente buscar más información. Uno, por ejemplo, Jaime Rojas, regidor suplente de la Unidad Social Cristiana, dijo que de haber sido por él, ya sabiendo esta información que sabía, no hubiera levantado la moratoria. Ahora, son declaraciones que dio Jaime Rojas, también conversamos con Hans y con Enrique Fallas, que nos daban su opinión al respecto de lo que fue esta reunión el día de hoy. Sí, sinceramente, ya uno tiene que entender, hay cosas que al inicio no teníamos bien claras, en el transcurso de esta semana yo soy de los que me daba a la tarea de buscar información, entonces, viendo la situación hay que analizarla, creo que nosotros nos precipitamos en la parte que quizá no valoramos mucho ni los por qué se habían tomado el acuerdo al inicio, entonces, por supuesto, que ya con argumentos claros hay que acompañar al pueblo, o sea, y nunca se tomó una moratoria, lo que era una prohibición de construcción, basado que hay una falla, entonces, no era ninguna moratoria, entonces, digamos, creo que ahí un poquito cambiamos los términos de las cosas y nos llevaron a un error. Y ya ellos creo que aquí en el seno ya comprendieron cuál es la posición de los regidores, sin excepción, no puedo hablar por los regidores de liberación, que no estuvieron, ¿verdad? Entonces, yo no puedo hablar por ellos, ¿verdad? ¿Estuvieron o no se invitaron? La reunión es pública, usted vio que hay personas que yo no invité, a mí me invitaron a la reunión, o sea, no es... Ustedes, yo no les dije nada a la prensa, tampoco, ustedes llegaron, no sé, entonces, quería decir que era dominio público, todo el mundo sabía que esa reunión se iba a dar, aquí estaban, aquí no había que invitar a nadie. Es un análisis interesante porque si analizamos en el fondo, hay aspectos muy valederos en ambas posiciones, máxime que son aspectos legales es donde debemos tener mucho cuidado. Y también de parte de los vecinos, algunos hablaron y el consenso popular de lo que se escucha entre ellos es que salen con muchas dudas, salen un poco indecisos de la actitud de los regidores que, dicho sea de paso, reafirmaron el compromiso con los vecinos de San Pedro, con todo el pueblo de San Pedro, diciendo que no están de acuerdo con los proyectos hidroeléctricos, pero que deben actuar amparados bajo el marco de la legalidad. Ante esto, los vecinos dicen que están un poquito decepcionados y también temerosos de lo que puede acontecer en el futuro. Lo llamamos para la casa, vemos un panorama no muy alentador, tienen muchas dudas, supuestamente quieren más documentos de lo que tiene la MUNE, supuestamente hay documentos que, supuestamente, entre comillas, no tienen suficiente información para haber hecho la votación. queremos dialogar, queremos negociar, porque pensamos que tenemos que gobernar para el cantón, para el beneficio de todos. Un poquillo afligido, un poquito afligido, porque ellos siempre tienen esa incertidumbre y siempre nos dejan a nosotros en riesgo, siempre nos dejan a nosotros en riesgo y nosotros esperamos en que ellos y que, ojalá que Dios, yo les dije ahí, dicen ellos que ellos están totalmente a favor de nosotros, que están a contra del proyecto. Como yo les dije, que en el corazón lo estén diciendo de verdad. Bien, en la información de lo que aconteció el día de hoy en esta reunión, una reunión sin regidores de Liberación Nacional, también sin el regidor Antonio Mora del partido Acción Ciudadana, que se llevó a cabo en la municipalidad con los vecinos de San Pedro y también los asesores, ustedes en su casa, una vez que ha escuchado todas las posiciones, pues tendrá también su opinión al respecto sobre este polémico tema que dará para mucho más, para muchas sesiones más del Consejo Municipal. Yo regreso al estudio, es en su noticia, donde ustedes tienen más detalles.